¿Qué es la alimentación saludable? Alimentación saludable es lo óptimo, ¿verdad? Recordemos que una dieta saludable debe basarse en alimentos que no vengan con grasas saturadas, por ejemplo. Entonces evitar el exceso de bolsitas, de jugos, enlatados o en cajas, sino preferiblemente comer frutas, verduras. Recordemos que muchas de las familias no pueden consumir carne todos los días, pero también tenemos algunas mezclas, por ejemplo, frijol y arroz, frijol y tortilla, donde podemos formar una proteína de alto valor biológico, lo llamamos nosotros, que es una proteína casi equiparada a la proteína que nos dan las carnes. Entonces podemos meter ahí también, por ejemplo, lentejas, todos los tubérculos, ¿verdad? Podemos también meter todos los alimentos que vienen en vainas. Entonces, pues estos alimentos nos dan bastantes proteínas y entonces aquí podemos compensar para que no, tener la excusa de que no tenemos la plata suficiente para comprar carne, pero siempre vamos a ayudar. ¿Qué es la alimentación saludable? ¿Qué es la alimentación saludable?